¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición de tu canal El Conocimiento, perdón, la nueva revolución del Salvador. Usted se puede ir a mi otro canal, El Conocimiento Prohibido, para saber mucho más allá de todo lo que nos han venido diciendo las grandes élites para pensar diferente y salir de la esclavitud mental que muchos lastimosamente en pleno siglo XXI siguen. Así que lo invito a usted a que vaya, se suscribe y en esta cuarentena se transforme su mentalidad. Váyase a mi canal Marcelo Larín, El Conocimiento Prohibido. Lo invito a que se vaya y bueno, ahora sí, vámonos con todos los poderes. Comenzamos con, hay unos que han entendido lo que enfrentamos todos, otros no. Así es como lo dice el señor presidente de la república, Nayib Bukele. Otros no, ojalá entiendan pronto. Y dice lo siguiente, la prensa gráfica, veamos cómo lo titula la prensa gráfica. Juntos saldremos adelante en El Salvador, juntos saldremos adelante en El Salvador, quédate en casa. Y bueno, el diario de hoy le vale verga y simplemente pone la economía en grave peligro. ¿Se imaginan ustedes? O sea, a ver. Es la cosa que, no sé, es que me produce hasta asco esta clase de políticas que ocupan los de la ANEP. Porque es un panfleto. El día de ayer la ANEP andaba buscando reunirse con los diputados. Les cuento, andaban buscando reunirse con los diputados y decirle a los diputados que estaban afligidos porque van a perder el 10 o el 20% de sus ganancias millonarias que reciben todos los meses. Pues bien, entonces andaban afligidones y decían que era eso. Que no hallaban cómo van a hacer para recuperar el 20% de todas sus ganancias millonarias. Ayer se reunían. Ayer se estaban reuniendo con gente y diputados. Así que, y después de eso, es que después de eso, mire, se lo voy a colocar acá, fuente, diario, página. Ahí lo tiene usted. Mire, mire usted. Para que vea que yo no lo casaqueo. Video ANEP y partidos políticos analizan medidas decretadas por el presidente Bukele. Ahí lo pueden ver. Autoridades de la ANEP llegaron este jueves a la asamblea para sostener una reunión con representantes de diferentes partidos políticos y analizar la situación económica. Así como las medidas que se han tomado desde el Ejecutivo ante la pandemia. Aquí dice, el sector privado nos dijo que está colaborando con todo lo que ha solicitado el gobierno para atender la emergencia del coronavirus. Pero afirman que el sector productivo va a colapsar de alguna manera tarde o temprano. Entonces vieron, vinieron para ayudar a que esto no suceda. Eso es lo que llegaron a hacer. Entonces, cuando usted ve eso y luego ve la portada, la portada del diablo de hoy. Aquí lo tiene. Economía en grave peligro. Economía en grave peligro. Dígame usted, ¿qué es más importante hasta el momento? ¿Qué es más importante? ¿La salud o el dinero? ¿De qué sirve el dinero si uno no tiene salud? Yo le pregunto, ¿de qué le sirve? No le sirve de absolutamente nada. Y entonces, por eso el presidente titula en su tweet. Como usted lo ve, hay unos que han entendido lo que enfrentamos todos. Otros no. Ojalá entiendan pronto. Yo tendré unos 30 años de no hacerlo. Dice, ah, porque yo le digo, ya no compren EDH. Va a ir entendiendo. Si no, como decía la abuela, el vivo a señas y el tonto a palo del diario de hoy. Es un frío mercader. Este lugar de menguar la crisis la empeora. Y ahí está. Mire usted que malgasta su dinero. Está bien que lo malgaste si papel higiénico ya no hay. Ocupa el diario de hoy. Ni modo, ni modo. Pero de lo contrario, no compre esas basuras de periódicos. Lo está poniendo primero al dinero y por último a usted. Y eso no puede ser. Italia hizo eso. Las está pagando caras. España hizo eso. Lo está pagando caro. China hizo eso y las está pagando caro. Y luego cuando China vio que tener dinero y tener la gente enferma como que era descompensación de la realidad. ¿Qué hace? Agarra el dinero que se había ganado a pesar de las enfermedades y vio que el dinero no le alcanzaba para cubrir todos los gastos que la enfermedad le había dado. Si me explico, le voy a explicar otra vez. Supóngase usted que a mí me llega una gripe, ¿verdad? Pero yo voy a trabajar y voy a trabajar. Yo soy independiente. Me voy a trabajar y digo, mira, estoy en crisis, pero estoy ganando 20, 30 dólares al día. 40 dólares el otro día y de repente me cae la enfermedad. Lo que me va a costar recuperar toda mi salud en medicamentos, en inyecciones, en reposo va a ser cuatro veces más de lo que yo gané por estar trabajando. ¿Entienden esto? Por favor, señores de la ANEP, ¿lo entienden? Miren, yo les voy a hacer un ejemplo fácil. Hiroshima, una bomba atómica. Nagasaki, de igual manera. Y se levantaron las dos economías. Se levantaron las economías de aquel país. Alemania fue destrozado después de la Segunda Guerra Mundial, sitiado por el país, el mejor país, el más preparado en armamentística y en tecnología de todo el mundo, Rusia. Y también por los segundos, Estados Unidos, Estados Unidos. Aparte, estuvieron sus aliados del eje y aún así Alemania, pum, salió adelante y se volvió la primera potencia económica de toda Europa. Tanto así que su idioma es el que enseñan en las escuelas en Suecia, en Suiza, en Suiza que lo hablan y lo enseñan en Noruega y en todos los países. Son pocos países en donde te permiten aprender otro idioma, pero por opción que están las escuelas. Imaginan todo lo que lograron. Yo le puedo dar muchos ejemplos. Ahí está Israel 1948. Se vota para que él sea una nueva nación. Vean lo poderosos que son de empezar de la nada. Entonces, si otros pueden, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Pero antes tenemos que resguardarnos. Ahí está. Mensaje del señor presidente de la República, Nayib Bukele. Lo invito a que vaya a ver mi otro canal, El Conocimiento Prohibido. Han encontrado una manera de protegernos. Una inyección última hora. Esta noticia anda rondando ya en toda Europa. Así que lo invito a que lo vea. Hasta pronto.